Hola mortales y bienvenidos a Tribu Zeta 2 ¿Dónde está Tribu Zeta 1? No sabemos, no, ese no lo jugué Resumen de qué es Tribu Zeta, ¿conocen el Hardcore Zeta de Farfadox? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, ok, bueno Básicamente es un serruidor con mods que se basa en sobrevivir a los zombies Tiene mods de zombies, mods de vendas, de armas, de cosas, daño realista, etc, etc, etc Y el objetivo es hacerse teams y sobrevivir a lo largo de 4 días IRL Y cada noche en Minecraft aumenta un poquito la dificultad Esta es la segunda edición, como dije, a lo mejor hay otra, no estoy segura Esto se va a dividir en dos partes La primera parte, que es esta, que son los días 1 y 2 Y la segunda parte, que va a venir después de la primera parte Porque así es como funcionan los números y las secuencias Va a incluir el día 3 y el día 4, que el cuarto día tiene todo un evento al final De quién sobrevive y bla 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 Se robó la sangre ¿Lactan por qué chingados hay un Among Us en un árbol? No se supone que debería perder La pregunta es ¿Por qué no? Dile adiós a tu Among Us No, ya le saqué screenshot muy tarde No, no, te envía por el impostor, te envía por el impostor Uy, no me quedé sordo Esto se parece a mi casa Esto me recuerda a Zona Sur Fuera de joda, era una linda tarde en el barrio de la Gloria Era una linda tarde Era una linda tarde Hay una que no se está activando No, ¿Quién sacó una MP5? Ah no, es una mili Se refudrió Un MP4 El arma más tranqui Un MP4 Un MP4 Se acabó el archivo ¿Quieren quedarse ciervos? Sí ¿Qué más tengo que decir? Yo no lo recuerdo Con la R Así que mira Día 1 Relojeros Lo perdí Ahí está Si picamos el mismo bloque al mismo tiempo Nada normal Buenísima el arma de Tano Ah, muy bien Me encanta el huevo rompiendo trigo con el diamante Si tiene plata, tiene plata Esperámosle Ahí está Gente, miren lo que encontré A ver No Qué cosa Ah, persigui el pan No, no, pará Ah, te escucho Ahí estás Hola ¿Qué no vieron haciendo? ¿Tapeasca? Porque está Se fue Se fue a explorar Bueno, se fue El huevo No sabemos dónde carajo se fue Sinceramente Sí, yo creo que Asga Creo que es el que estaba Acá estaba Asga Estoy seguro que acá Esto es de Asga Esta mesa huele Asga Oh, salía de algo Uh, es una de las dunguios Eso es Uh Acerquémonos a mirar Dijeron que había trampas, eh Sí, sí Yo nomás me acerco a mirar Había un Skull Sensor ahora Es más, algo me dice que voy a romper Hay un reloj Yo quiero el reloj Uh Acá hay un cofre Bueno, este cofre obviamente no tiene trampa, ¿no? A ver, pará, pará, pará Revisa, revisa Aparece Hay Silverfish Uh, guarda el Silverfish Salía No, 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 no 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 Bloques por si haga ponétel Bueno, voy a abrir el cofre Seame suerte ¿Qué hay? No hay nada No hay nada Bueno, tenemos Tenemos el reloj Che, larga me parece No, va a aparecer en media hora de la noche No, lo ves a que se conecte Lo ves a que se conecte De tipo en 20 minutos Y se conecta Para, para, para No pares Para, para Esto es muy importante Ahí está Uy, zombi por allá Zambichu por allá Aga Aga, hay zombi Vamos rápido Vamo, volvamos Vamo a la escuda Vamo a la escuda Vamo a la escuda Rajen a la escuda Rajen a la escuda ¿Dónde está la escuda? Era más allá Era una mierda Nos fuimos rectos Sí, era más allá Era más allá Era más allá Está ahí, está ahí Corran como nunca Corran como nunca Corran como nunca Corran como nunca Uy, ¿Por qué tapamos la entrada? La entrada de la aparición 27 27 27 Ahí, boludo Pegué un tiro a la tierra En vez de Abrir, rápido Rápido, rápido Abrir, rápido Abrir, rápido Aga, tapa, aga, tapa, 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 tapa Aga 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 Aga, agarriagamos nuestra vida Para conseguir Un reloj Vale totalmente la pena Ay, la concha de tu madre No, ¿qué fue eso, amigos? Escucho Sweet dreams Ah, puta madre Te quería asustar con un screener Pero inició una publicidad de webtoon La concha de la madre Wow, screener de webtoon Escucho esto sin contexto Vamos Mendoza Che, Magic se fue a buscar el reloj Y no volvió más Si, no La verdad Oh, ¿Por qué iba escuchando eso? ¿Por qué se escuchaba? Imaginate, te veníamos viendo bajar Así despacito de la nada Escuchamos Bad Bunny Es re que era chano Era mecha, mecha Ah ¿Qué es eso? Oh, ¿qué es eso? No, pica Es un hilo ¿Qué es eso? Oh, oh, oh Oh, oh Bueno, gente Cuidado que hay uno Yo estoy atrás de la pared Estoy bien Me hicieron un socavón en la cabeza Pero estoy bien dentro de todo No los escucho o nada Ya estás estando todo ¿Está todo bien? ¿Puedo salir del hueco? ¿Puedo salir del hueco? Sí, 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 chau Sí, 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 chau Yo tengo un montón de más Sí, no sé Es que Hay un zombie minero Che, no está tan segura la base Bajo tierra que nos vendió Magic Veníamos con Juanjo Buscando así gente como ustedes Hasta así Tipo Estando En pelotas Haciendo sus bases Su cosa de supervivencia Y Primero queremos tocar esta buena cumbia ¡No! ¡No, pendejo, pendejo! ¡No! ¡No, pendejo, pendejo! ¡Se pudrió todo! ¡Uy, no, pendejo! ¡Cuidado, ¿qué? ¡Desimbocaron! No, encima es el pendejo ¡No, pendejo, 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 pendejo! Debe ser un pendejo cana Un pendejo, pendejo Pendejo cana Quiero hablarles de De hacer como una especie de lanza Porque bueno Ahora está todo tranquilo Porque bueno, son los primeros días Pero hay que estar atento De que no hayan hordas muy grandes Entonces como bueno Hacer básicamente una alianza Que no Que tipo Cuidarnos entre nosotros Porque ya veo que no van a agarrar 37 zombies Entonces Básicamente para reforzar la amistad Vení Magic Era tipo darle un par de cositas Así tipo tan seguros A la mierda Bueno, gente, foto ¡No! ¡No, no, no! Bueno, gente, foto Te referías a una foto Bueno, che, como que se nos va a hacer de noche Bueno, sí, dale Así que bueno Quedamos en buenos términos Perfectos términos Así que No vemos No vemos Y se le digan ¿Quieren alguna de las piezas de armadura esta? Igual tenemos que tener cuidado Porque capaz hay algún loco Que El pvp Así que Le clavo un escopetazo Y cuando esté derribado Le tocamos a la cancioncita con la flauta Menos mal que dijiste La cancioncita Dije ¡Uh! ¿Qué vas a decir, Mario? Chinchulín Son casi las 6 Son 5 y 20 Sí, podríamos asomar Al final fue buen lute entonces El A ver El reloj Al final fue buen lute Sí, no fue Tomás Arsete de dueño Y propietario De ese reloj Decime que puedo hacer esto ¿Con qué agarras la flauta? ¡Ah! ¡No! Maneja con los pies ¿Qué? ¿Qué? ¿Se le cañó la flauta? Jodeme que se le cañó la flauta ¡No! F3D Nota mental No tocar Será mal Pero no tocar la flauta en el bote Hay otra torre Hay otra torre Agarramos ese y vamos a tener un reloj cada una Y tengo un lanzagranada Si las cosas se ponen demasiado feas Y tenemos un reloj Y tenemos un reloj ¡No! ¡Para! Nos pueden preguntar la hora, boludo ¡Uh! ¡No! Es un buen regalo para Ivo Ivala ¡Eh! ¡Sí! Para esforzar Para esforzar La alianza le da agua ¡No! Hay una T T T T T Una T Los T-T-Altan ¡Ay boludo! ¡Casi te pago! ¡Listo! ¡Cristo! Un reloque de harina Un reloque de harina Un reloque de harina Un reloque de harina Igual te digo Asga que están más relajados que la ultima vez Si, demasiado No, no digas eso que la mofa Nos caen 30 monos con un pico de negra Ahí vengo Ya vengo, voy a Bueno, esperemos mucho Asga Una pena que se haya ido así Asga, a ver, habla Un sarna tiene esta agua encima Podemos probar Viene picando Viene picando Viene picando ¿En serio? Si, 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 si ¿En serio? Si, si, si Esto lo hizo Mae para nerfearnos a mi, a Sagnon O sea Mae, escúchame, lo hizo el huevo para nerfearnos a mi, a Sagnon, a Maurito y a Luca Acaba de escuchar pedazo de gemido que me trajo Si, sabe El zombi Te hizo un como un Escucho Escucho zombisitos por acá también arriba Puede ser Puede ser ¿Eso dónde fue? Escucho un gemido Si, yo también Un zarpado gemido Estaba cantando Si, fue un Estaba cantando Che, ahí se siente Sentía a alguien que se enojó Es el zombi Sofovich Espérate, a ver, le voy a hablar como si fuera Sofovich Escucho, si lo cambiaste Oooo Pi Si Escucho Vivo no podes estar a muchas peores ¡Ah! 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 ¡Está excavando! ¡Está excavando! ¡Está excavando mi hijo puta quebrás! ¡Está excavando esta mierda! ¡Ah! 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 ¡Ay no! ¡Está muy huevo todavía! Son 11 a las 4 de la mañana Yo tengo una estrategia ¡Pamear un bloque! ¡Pamear! ¡Pamearle bloque! ¡Está acá! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está acá! Voy a picar en otro lado En otra dirección ¡Correte! ¡Correte! ¡Prepárenla! ¡Ya está amaneciendo! ¡Ya está amaneciendo! ¡Ya está amaneciendo! ¡Encajale un tiro! ¡Ya que se amanece chicos! ¡No se preocupen! ¡Ya es de día! ¡Hay 40 monos acá! ¡Pero es de día! ¡Es de día! ¡Vamos! 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 ¡Está lleno de bichos! ¡Vamos! 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 Lleguen unos quietos en el lugar No, es re raro ese zombie Hay una mesa de crafteo, gente Y ahí hay un bote Pero habrán luteado absolutamente todo No, acá es donde termina, esto es un fuerte militar Si no llegamos a la ciudad Podríamos tomarlo como base Sacar las camas, obviamente Vení, vení, suite Vení, 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 acá está Vení Quiero mostrarte una cosa muy increíble Hay que tapar viento, hay que tapar viento Ah, es que hay spawners acá Ah, hay spawners Amigo Cuántos de spawner, un minero acá Uy, ¿Quién abrió ahí? ¿Quién abrió ahí? No, ¿Dónde? No, hay un minero Ahí tapo yo Tengo 40 monos acá Uy, ¿Cómo pegan esas mierdas? Me caigo, me caigo, me caigo Me caigo, me caigo En serio Fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck Tapo la entrada, tapo la entrada ¡Ay, recarga rápido, por favor! ¡Ay, no tengo que recargar, fuck! Venta Ok, el problema, se metió un minero 2 personas, wimpies, wimpies ¿Qué? Vinieron 2 personas Mira, ¿qué onda? Hola Increíble Gameplay de calidad Yo me tengo que ir Y no juego más Porque me voy a la capital Ah, verdad Así que Alguien se le ocurre una forma graciosa de matarme De última De última sí Ay, ay, me está buscando No me acuerdo que era Mantener el click Ah, sí, mantener Bueno, chao No Niren, Sassy te dice hola ¿Cómo? Sassy te dice hola ¿Pero cómo? ¿De dónde va? De su cerebro, está en su cerebro No, 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 no ¡Sangre! ¡No! ¡No! Vamos adentro del hueco, adentro del hueco, adentro del hueco La banana de sangre Uy, rompe, 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 rompe ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pendejo, pendejo! Dios, tengo el aim de una anciana decrépita No, no puedo dejar de una mochila dentro de otra mochila Increíble Hacer tumbas En la esquina de la luna hay una mogu ¿En serio? En la esquina de abajo En la esquina de abajo Está cargando A ver Tiene una patita detrás de la otra Y tiene un lado Sí, 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 eso es la mogu Por mientras Hay que animar el ambiente Este es el funeral Que a vos querría Mira, mira, mira Fijate en la animación de con suicio Bajás la escalera Como se menea Mira como se menea Se menea, se menea Se menea, se menea, se menea Para toda Latinoamérica Llega 92.1 ¿Y cómo dice? Vamos arriba Ahí están, los relojeros No, wait, no parece un reloj Buena po, buena po Buena po ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, gente? Yo me fui a cagar Y vuelvo Y están todos muertos Todos muertos Para que no se nos termine la comidita Bueno Día 2 Con Estoy comiendo una De la vida Es que es justo Mira, eh Ojo Este item chetado Yo te quería mostrar esto Ah, sí, yo tengo esto Qué lindo huele tu pot Gracias Día 3 Ah, no El día 3 No está en este video Está en el próximo Así que nos vemos Y chau De la vida Gracias por ver el video.